Hoy en la encicloteria del sabor les voy a mostrar mi secreto para la cocción de un arroz perfecto. Una vez que pusiste tu arroz a calentar, cúbrelo con una bolsa de plástico todas las orillas para que genere vapor. Tápalo y déjalo por 5 minutos a flama baja. Un tip que yo te doy es cuando lo sofrías, toma una cuchara y deja caer el arroz hasta que haga el sonido de arena al caer. Cocineros mexicanos